Hola, soy Xin Zhao Lin. Hoy les estaré hablando sobre Xin Zhao Lin. Antes de comenzar les invito a que se suscriban y a que me sigan en mis redes sociales para más videos como estos. Xin Zhao Lin es un actor, cantante y modelo chino. Nació el 22 de julio de 1997 en Zhengzhou, China. Xin Zhao Lin tiene una estatura de 1 metro 87, su peso es de aproximadamente 72 kilogramos. En 2013 participó en un concurso de talentos en China continental de SM Entertainment. Es un ex aprendiz de SM Entertainment, se suponía que se uniría a EXO como su nuevo miembro después de que Chris Wu se fuera del grupo, pero dejó SM antes de convertirse en miembro oficial. En 2015 para solo tener una carrera en China por varias razones. Confesó que cuando estuvo cerca de Chris que aunque son de la misma altura, tuvo que mirar hacia arriba para poder comunicarse con él. Mientras formó parte de SM Entertainment, fue muy cercano a John. Es un entusiasta de la comida, pero después de comer hace ejercicios para adelgazar. Sus alimentos favoritos son pizza, pollo frito, sopa con pimienta, fideos guisados, fideos con salsa de frijoles, pierna de cordero asado, bistec, cangrejo de río, chocolate y hamburguesa. Su secreto para bajar de peso es comer menos, dormir y hacer ejercicio. Una vez pesó 130 kilos, pero para perseguir a una niña, perdió 60 kilos. Le gusta jugar al baloncesto, su equipo favorito es Lakers. Su actriz favorita es Sao Laung y su cantante favorito es Jai Cho. Su grupo favorito de chicos es Exo y su modelo a seguir es Bae Keun. Le encanta viajar, pero también disfruta quedarse en casa. Él siente que sus pequeños ojos son atractivos, que dicen chicas. Tratándose de su tipo ideal, dijo que puede aceptar chicas mayores que él. Debutó en 2015 en el mundo de la actuación, con la película Back to 20. Después en 2016 desarrolló un pequeño papel en el drama Magical Spacetune. Luego en 2017 interpretó un pequeño papel en Princesa Hent, como Yuechi. También en el año 2017 protagonizó el drama de Eternal Love. Se desarrolla en el país ficticio de Dong Yue, donde los príncipes luchan por el trono. Debido a una fuerza mística, Ku Taner posee dos espíritus diferentes en su cuerpo. Uno de la época antigua y otro de la modernidad. Ella es gentil y reservada, pero a veces su espíritu cambia a ser audaz y moderno. Ella es ofrecida al octavo príncipe Mo Liang Chen en matrimonio. Pero Liang Chen sospecha de la relación de Taner con el príncipe heredero, debido a que ella una vez trató de cometer suicidio. Una personalidad de Taner empieza a enamorarse del octavo príncipe, pero la otra todavía anhela al príncipe heredero. También protagonizó el drama Canot Hook You el mismo año. Xi Ya es una vampira moderna que absorbe la energía de los humanos con solo tocarlos en lugar de beber su sangre. Mantiene distante de los demás en su vida diaria y solo establece contacto humano para su supervivencia. Un día, conoce al joven escritor Xiang Xiao. Xiao, sin esperarlo, resulta ser su vecino, justo en la puerta de al lado. Xiao llama el interés de Xiao como nunca nadie lo había hecho y ella quiere acercarse a él. Sin embargo, Xiao tiene misofobia, miedo a la suciedad, por lo que éste siempre trata de mantener distancia de quienes le rodean. En 2018 se estrenó la segunda temporada, Xiang Xiao que solía sufrir de afefobia y tener TOC, poco a poco se ha estado recuperando de su problema. Sin embargo, nuevos problemas se cruzan entre él y Xi ya que podrían poner en riesgo su relación. En 2018 también se estrenó la segunda temporada de The Eternal Love. En 2019 protagonizó Blowing in the Wind. El drama sigue a un grupo de jóvenes que aman el senderismo en su viaje de autodescubrimiento. En 2019 se estrenó Lucky's First Love. Xinjun es reclutada por Xie que para trabajar en su compañía de juegos. Él es decidido y testarudo, un hijo que se negó a hacerse cargo del negocio familiar y decidió hacerlo por su cuenta. Xinjun en su viaje de artista de bocetos a diseñadora de juegos, experimenta muchos extremos y salta muchos obstáculos al tratar con su agrandado jefe. Sus continuas disputas los acercan y la chica que nunca antes había estado enamorada descubre que el último obstáculo es el amor. En el mismo año se estrenó Standing in the Ten. Es la historia de Lin Shi que toma un trabajo como correctora de pruebas, pero que todo el tiempo aspira a convertirse en editora en su revista de moda favorita y su incipiente romance con un novelista. En 2020 protagonizó You Are My Destiny. Cuenta la historia de dos personas cuyas vidas estaban en líneas paralelas que nunca debieron cruzarse. Debido a una reunión inesperada, se convierten en el destino del otro. Por casualidad, la incipiente editora de arte Chen Hia Xin y el altamente educado Wang Shigui, heredero de un gran conglomerado, se encuentran en un crucero con destino a Hungría. Las pasiones se encienden y pronto intercambian su si-quiero. En el mismo año se estrenó su drama Mary, una historia que sigue a Yu Muir, una música ciega con la misión de encontrar justicia por la muerte de su maestro. Su viaje la pone cara a cara con el rico Lon Yu y ellos fingen ser marido y mujer mientras persiguen el caso. Su relación falsa pronto se vuelve real cuando comienzan a enamorarse. En 2021 se estrenó la muy esperada tercera temporada de The Eternal Love. Sin Saolin y Lillian Gie trabajaron juntos en varias ocasiones, han ganado una gran base de fans con su excelente actuación y la gran química que hay entre ambos. Han cooperado cuatro veces, muchos internautas creen que están destinados, pero ambos solo son muy buenos amigos. En septiembre de 2021 se estrenó su drama Cut Programmer. Después de enamorarse del genio programador Tian Ji Chen, Lulli se inscribe en la escuela y toma la misma especialidad, cálculo. Estableciendo a Tian Ji Chen como su modelo a seguir, logra buenas calificaciones. Sin embargo, después de la graduación, no esperaba que la empresa de Tian Ji Chen no contratara empleadas. Lulli decide disfrazarse de hombre y entrar en la empresa. Sin embargo, encuentra dificultades tanto para lidiar con las demandas de Tian Ji Chen como para ocultar su identidad. Finalmente, con su perseverancia, aprovechó una oportunidad y logró llegar a un acuerdo con él. Los dos se convertirían en una pareja contratada y permanecerían juntos durante un año. Lentamente, Tian Ji Chen se enamora de Lulli. En octubre del mismo año se estrenó su drama The Un Aung, Legend of Exerces. Cuenta el viaje de Lu Yun-Fai y su viaje para proteger el reino de los mortales. Y su historia de amor con Bai Si Yu que trasciende a través de tres vidas. Sus dramas estrenarse próximamente. Choices Band, un drama de vestuario, junto a San Sofie y Rilley One. My Exigen Girlfriend, la chica deportiva Joanki Saojen, se vio obligada a suspender su carrera de atleta debido a la recurrencia de una vieja lesión. Y accidentalmente golpeó y chocó con el círculo de entretenimiento para trabajar, convirtiéndose en asistente de agente. Después de eso, Sofie y los internautas abrieron el gato de las nubes debido a la intersección inesperada. Y gradualmente se hablaron entre sí, revelaron francamente sus corazones. No esperaban que los internautas que hablaron muy felices fueran en realidad el presidente de la cara fría He Chen. Y las diferentes chispas chocaron en el corazón, abriendo una romántica aventura de mascotas. My Girl, junto a la actriz Infei y Liu Yu Han, comenzó su grabación en el año 2021. Es un remake del drama coreano de 2005, protagonizado por Lee Dong-wook. Yo conocí a este gran actor en el drama Cannot Hook You, ¿en qué drama lo conocieron ustedes? ¿Y cuál es su favorito? Si les gustó el video no se olviden compartir con sus amigos y suscribirse al canal para más contenidos como estos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!